Mamá dice que una vez mi hijo se abrazó, que tuvo el accidente, que le está remandado a la calle y se fue. Bueno, papá, no se fue contigo. Se fue contigo, papá, hasta el último día. Yo, solo para terminar, yo quería tirar de él. Con todo, con todo, con papá y mí. Pero fue contigo, papá. Ahora, ahora vamos por él. Ahora vamos por, por uno. Por uno. Por una de la arena, pero después de esto. Porque, cuando el mío está del calor en la cocina, no va a mejorar. No, porque es muy bueno. No está bien, porque este es muy bueno. Este es el paso de mis espaldas. Está bien, gozo. Estoy bien. Ahora voy a salir con el portico. Lo voy a ir con. A lo menos se hace cargo de un niño, se hace cargo en todos sentidos. Y por el general, mis abuelos son muy buenas en ese cargo. Mira, Monson. ¿Qué es eso? 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 Mira, aquí me está, cabrón. ¿Y ahora si le está llegando al suelo, voy a tener que esperar que se le termine? ¿Trabajaron un certificado de título? ¿Por qué ya están dicha de título? ¿Tiene una carrera técnico que se hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a recargar. Vamos por... Por... 88. Vamos por... 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 Saldito... Toma... 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 Oye, estos niveles son 5 Campa Yo no lo saqué, aprecio solo Si el que llega al acuerdo, el menador no puede obligar a acceder a un acuerdo Porque no es un juez No puede obligarle a la señora a aceptar lo que el caballero propone O obligar al caballero a aceptar lo que la señora propone Porque solo busca el acuerdo Nada más Es una causa de mediación frustrada Con esa causa de mediación frustrada Que se frustra cuando no haya acuerdo Solo queda este cerdito Que ven aquí Vamos por él ¿Qué hago esto? Vamos ¿En qué nivel vamos? Vamos a perder No importa Conseguimos una tarjeta extra Que se agarró a morir Y murió Ahora vamos por el segundo No importa TNT 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 Y por el último Ya me importa Vamos Vamos TNT 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 Y eso fue todo Por hoy TNT Gracias.